Música 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 Como todo un caballero, ahora que lo pienso bien Corre todo el dolor de tu cabeza Y acorre tu alpada tu amor Pero en mi habitación sigo ruda y de fuerza Con tu grito en tus alcojos me quedé Incundido en un barrio de noción Pero en mi habitación sigo ruda y de fuerza En esta luz de conciencia y dolor Como todo un caballero, me vivimos todas las cosas Me viviando por tu amor Pero en mi habitación sigo ruda y de fuerza Con tu grito que esperabas Ya me juzgué de mi amor Pero tu, mi habitación sigo ruda y de fuerza En mi habitación sigo ruda y de fuerza En mi habitación sigo ruda y de fuerza En mi habitación sigo ruda y de fuerza Y o sea compadre ¿Y o? Acá la banda de ángulos ¡Olevo! Fueando en un toque ¡Fueando! ¡Fueando en un toque! ¡Fueando en un toque! ¡Como el lluvio! ¡Fueando en un toque! ¡Fueando en un toque! ¡Fueando en un toque! No es que no es posible revivir, sin mucho menos su amor que te hace siempre tú. Si eres tan afuera y te haré más respeto, una vez que con el tiempo te seguirá alcanzando. Lamentablemente estos días llegó a su fin, lamentablemente ya ni me acuerdo de ti. No vengas buscando lo que un día abandonaste, ya no estoy listo en tu amor a recibir. Lamentablemente quiero nuestro término, todo aquel cariño en el olvido se quedó. Si llegué aquel cariño por el cual no me cambiaste, ni al hacerlo ni pensaste en mi angustia y mi dolor.